Día 4. Dragón Snatsu gimió mientras sus ojos parpadeaban, sintiendo la luz del sol entrando por la ventana y aterrizando en sus párpados. Trató de cambiar a una posición más cómoda, lejos del dolor del rayo de luz. Sin embargo, mientras intentaba cambiar su posición, sus oídos captaron un pequeño gemido de desacuerdo cuando de repente sintió una opresión alrededor de su pecho y pierna. Sin siquiera mirar, supo por la suavidad de lo que se tensaba a su alrededor que tenía una visita. ¿Natsu dejó escapar un suspiro no me vas a echar de la cama hoy, verdad? Preguntó en voz alta, sabiendo que su visitante definitivamente estaba despierto. No, lo encuentro mucho más divertido de esta manera. Fue la respuesta cuando sintió que su cuerpo era apretado una vez más, pero esta vez se sintió más suave al estar acurrucado. Natsu levantó una ceja en semi-shock mientras comenzaba a mirar hacia abajo en serio. Nunca haces esto Luarza. Natsu gritó sorprendido. Su recompensa fue un rápido puñetazo en la cara. Silencio. Ordenó Erza mientras se acurrucaba en su almohada caliente de Natsu. Natsu se tapó la nariz con la mano libre, que no estaba debajo de Erza, por el impacto repentino, ya que decidió que ahora sería un buen momento para mirar a su alrededor y descubrir exactamente dónde diablos estaba. Rápidamente notó el fuerte olor a fresa y azúcar en el aire, así como las muchas armaduras que se alineaban en las paredes de la habitación. Hola Erza. Natsu preguntó con voz más tranquila para no molestar a la mujer, un pequeño gemido fue su respuesta para dejarlo ahora que estaba escuchando. ¿Por qué estoy en tu cama? Preguntó Natsu. Erza abrió los ojos y se ajustó para estar más encima de Natsu, cruzando los brazos sobre el pecho de Natsu y apoyando su barbilla sobre ellos para poder mirar directamente a Natsu. ¿Hay algún problema con que estés en mi cama? Preguntó con una ligera ventaja. NN no, en absoluto. Natsu tartamudeó con miedo. Erza le lanzó una pequeña sonrisa bien. Se sentó de modo que sus piernas estuvieran a cada lado de las caderas de Natsu, sus manos estaban en el pecho de Natsu mientras miraba por la ventana a su lado para ver qué hora era en la mañana. Natsu levantó la vista ligeramente memorizado mientras la luz del sol brillaba sobre la piel clara de Erza. La hacía irradiar un brillo dorado, su feroz cabello escarlata caía hasta su espalda a excepción de dos mechones que pasaban por cada uno de sus hombros y caían en cascada por su amplio busto. ¿Hola Erza? Natsu preguntó mientras sus ojos miraban a la mujer que actualmente estaba ahorcajada sobre él. ¿Sí, Natsu? Preguntó Erza con una pequeña sonrisa mientras volvía su atención al cazador de dragones. Se inclinó hacia adelante hasta descansar sobre sus codos sobre el pecho de Natsu. ¿Qué llevas puesto? Natsu preguntó mientras sus ojos la miraban una vez más. Erza siguió su mirada y se sentó mientras él estudiaba su cuerpo, ella llevaba un traje bastante diminuto esta mañana. Un par de ropa interior blanca de encaje que tenía una fina capa transparente de tela roja que fluía de ella. Cuando volvió a mirar a Natsu, se sonrojó un poco, no por el hecho de llevar algo lastivo delante de él, sino por la mirada depredadora que Natsu le estaba dando actualmente. Es simplemente algo que pensé que usaría. Dijo Erza ganando confianza por la reacción de Natsu. Ella sonrió cuando sintió un par de manos callosas descansar sobre sus muslos. ¿Qué opinas? Preguntó dibujando círculos perezosos a lo largo de los abdominales de Natsu entre sus chalecos abiertos. Los ojos de Natsu se desviaron de su cuerpo hacia sus ojos, la mirada depredadora quedó sin una sola señal de que alguna vez estuvo allí. Su rostro se transformó en una gran sonrisa. Te queda bien, me gusta. Dijo en el tono siempre inocente de Natsu. El cambio en el comportamiento de Natsu no pasó desapercibido para el pelirrojo, ni el hecho de que sus manos también abandonaron sus piernas cuando lo hizo. Ella entrecerró los ojos Natsu, ¿por qué di, Erza vienes al gremio o qué? Llegó un grito desde el otro lado de la puerta de Erza llamando la atención de ambos ocupantes. Lo haré más tarde en Kana. Erza volvió a llamar antes de girarse hacia Natsu, él le dio una mirada inquisitiva. Simplemente pensé que había pasado un tiempo desde que pudimos establecer algún vínculo de camarada. Erza razonó. Enviando un escalofrío por la espalda de Natsu al recordar la última vez que ella dijo que terminó siendo arrastrado por toda la ciudad y obligado a cargar todo lo que Erza quería. ¿Estás seguro? Quizás Natsu tenga su cañón hoy. ¿Estás seguro de que quieres perderte? Kana gritó de nuevo, su voz sonó más cerca de su puerta. No, está bien. Erza respondió rápidamente tratando de convencer a Kana. Luego le sonrió a Natsu planeó verlo y, bueno, entonces eso solo significa una cosa. Llegó la voz de Kana desde el otro lado de la puerta. Kana, dije, sin embargo, Erza quedó aislada cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe y casi se rompió las bisagras. Una belleza morena entró y se apoyó contra el marco de la puerta. Hola Natsu. Ella le guiñó un ojo mientras miraba a los dos en la cama. Sub Kana. Natsu respondió con un gesto causal. Kana ¿Qué estás haciendo? Erza chilló mientras saltaba rápidamente de Natsu y se volvía a equipar con su armadura habitual, avergonzada de haber sido atrapada. La verdadera pregunta es ¿Qué están haciendo ustedes dos, tortolitos? Kana dijo en Roma por favor, hizo un gesto hacia la cama no te detengas por mí. Nosotros simplemente nos levantamos para prepararnos para ir al gremio. Dijo Erza tratando de defender su orgullo después de ser atrapada. Bueno, tomar un rapidito definitivamente te preparará para el día. Kana sonrió antes de girarse hacia Natsu y dejar escapar un suspiro antes de comenzar a caminar hacia la cama. Bueno, si Erza terminó, será mejor que no te deje colgado. Detener. Erza ordenó mientras volvía a equipar una espada y la apuntaba hacia el mago de cartas para detenerla en seco. ¿Qué pasa ahora? Kana dejó escapar un suspiro cuando Erza había un suspiro cuando Erza había adquirido el hábito bastante molesto de apuntar con sus espadas a la gente hoy en día. No le harás cosas indecentes a Natsu. Y definitivamente nunca las harás en mi cama. Erza entrecerró los ojos. Kana dejó escapar otro suspiro bien, ¿te gustaría unirte entonces? De esa manera todos aquí estarán felices. Erza casi deja caer su espada W-W-W-W-W porque, quiero decir que estoy dispuesto a experimentar un poco. Kana le guiñó un ojo. Los ojos de Erza se agrandaron por la sorpresa, pero antes de que pudiera responder, ambas mujeres se congelaron cuando escucharon un gruñido bastante fuerte emitido desde su costado. Ambos giraron lentamente sus cabezas en la dirección del gruñido. Natsu estaba sentado con la espalda apoyada en la cabecera de la cama. Una de sus rodillas estaba apoyada con el brazo apoyado sobre ella. Le faltaba el chaleco mientras se recostaba, su cabello proyectaba una ligera sombra sobre su rostro. Levantó la vista levemente y ambas mujeres se congelaron nuevamente ante la mirada depredadora que les lanzó a las dos. Una sonrisa que nunca antes habían visto apareció en su rostro. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Rápidamente se llevó la mano detrás de la cabeza y se rascó el cuello tímidamente. Uh, lo siento. Dijo nerviosamente antes de levantarse, tomar su chaleco y caminar hacia la ventana. Un, voy al gremio, nos vemos allí. Llamó mientras ya estaba saltando por la ventana dejando una situación aún tensa en la habitación anterior. Buena Mavis, mis bragas están empapadas. Dijo Kana mientras dejaba escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Yo, puede que yo también tenga que cambiar. Erza estuvo de acuerdo mientras se movía ligeramente. ¿Pero qué fue eso? Kana preguntó volviéndose hacia Erza. Nunca había visto a Natsu así antes. Parecía que estaba listo para dominarme, no es que dijera que no, pero aún así. No lo sé, pero hoy me dio la misma mirada. Dijo Erza mientras se giraba hacia Kana solo para verla a la cara. Oh, por favor dímelo. Kana sonrió. Mientras tanto, Natsu dejó escapar un suspiro mientras caminaba cuesta abajo que conducía al dormitorio de mujeres. Estúpidos instintos de dragón. Gruñó mientras decidía caminar hacia el gremio. Levantó la vista, su rostro estaba tranquilo y sumido en profundos pensamientos. ¿Qué diablos pasa con Erza, Kana, Mira, Luki, Kinana y ahora incluso Virgo? Pensó Natsu mientras su rostro se arrugaba con frustración. Esto suele ser mucho más fácil, pero ahora me están haciendo esta temporada mucho más difícil. El rostro de Natsu se relajó mientras dejaba escapar un gemido. Oh, bueno, no es que antes fuera tan fácil. Cuando Natsu terminó, un cuerpo repentinamente cayó del árbol directamente frente a él. Natsu echó un buen vistazo al cuerpo antes de que una sonrisa de mierda se extendiera por su rostro. Divirtiéndote acechando a Levi, Bolts por cerebro. Gageel instantáneamente se levantó de su forma colapsada en el suelo y le dio a Natsu una mirada furiosa. Acosar es una palabra fuerte, salamandra, prefiero el término reconocimiento. Gageel se defendió mientras se cruzaba de brazos. La maldita temporada de apareamiento te está golpeando fuerte el trasero. Natsu comentó mientras comenzaba a pasar, Gageel hizo lo mismo mientras los dos caminaban por el camino uno al lado del otro. Oye, no actúes como un amigo, amigo conmigo. Gageel refunfuñó. Si no fuera porque acordamos cuidarnos unos a otros cuando surgiera esta mierda, te habría golpeado el trasero. Natsu le dio una mirada inexpresiva. Entonces, ¿por qué dejaste que Erza me secuestrara ayer, Gageel solo lo miró a los ojos que carajo esperabas que hiciera contra Erza? A lo que Natsu simplemente dejó escapar un escalofrío antes de asentir con la cabeza. Y necesitas dejar de lado la mierda densa. Estuve allí ayer, ¿sabes? Te vi luchar contra lo que dijo Gray, pero cuando se trataba de las mujeres, simplemente sacaste esa tarjeta estúpida y densa. ¿Qué quieres decir? Natsu preguntó inocentemente. No puede ser esa salamandra tan densa. A Gageel le cayó el sudor. Quiero decir, mierda, fue idea tuya que nos uniéramos para la temporada de apareamiento. Bueno, cuando estás en un gremio donde todas las mujeres usan la menor cantidad de ropa posible, empiezas a desesperarte. Natsu suspiró antes de mirar a Gageel y no soy denso. Simplemente elegí actuar como si no me diera cuenta porque hace que todos estén más tranquilos, entonces si les hago saber que quiero encerrar a todas las mujeres del gremio en mi casa por unos momentos. Semanas. Lo que tú digas salamandra. Gageel respondió sin encontrar lo suficiente como para preocuparse por lo que dijo Natsu. Me alegra que Wendy aún no sea mayor de edad y que no sepamos de ninguna otra cazadora. Natsu asintió con la cabeza, solo espero que ambos estemos emparejados antes de que Wendy alcance la mayoría de edad. Gracias a Mavis, solo tiene 12 años. Mientras se acercaban a la sala del gremio, Gageel miró hacia el cielo para ver la posición del sol. Ya es esa hora salamander, casi siento pena por tu trasero. Gageel se rió entre dientes casi. Bueno, estoy seguro de que no sentiría lástima por tu idiota si nos cambiaran. Natsu respondió mientras abría la puerta del gremio y el dúo entró. Natsu. Gritó desde el otro lado del gremio llamando su atención. Ahí estás, estábamos empezando a preguntarnos si ibas a lograrlo. Api llegó antes y dijo que no estabas en casa. Mira dijo mientras cruzaba los brazos debajo de su amplio pecho y los sacaba ligeramente mientras hacía un puchero. Me tenías preocupada, mala. L lo siento mira. Natsu se disculpó mientras se rascaba la nuca nerviosamente. Recuerda salamander, casi siento lástima por ti. Gageel se rió entre dientes mientras se paraba del dragón de fuego y avanzaba hacia el gremio. Mira pasa junto a él hacia Natsu. Está bien, supongo. Dijo mira mientras se acercaba a Natsu todavía con un lindo puchero. Sí, Erza me secuestró por la noche. Me desperté hace un rato. Natsu explicó cuando notó que el puchero instantáneamente se convertía en una mirada furiosa. Oh, ¿lo hiciste ahora? Mira dijo entre cerrando los ojos, su aura oscura comenzando a filtrarse de su cuerpo. Ese sí, pero salté por su ventana y salí de allí tan pronto como me desperté. Natsu dijo agitando sus brazos frente a él para calmar al demonio. Funcionó. Oh, bueno en ese caso. Mira cerró la brecha entre los dos y le dio a Natsu un rápido beso en la mejilla te perdono. Natsu dio un paso atrás y puso su mano donde lo besaron cuque diablos mira. Natsu tartamudeó mientras su rostro se sonrojaba. Mira solo se rió cuando las puertas del gremio se abrieron de golpe. No te atrevas a hacer otra cosa a Natsu. Rugió Erza mientras estaba de pie con Kana. Dice el que lo secuestró. El sudor de Luki cayó desde un lado. Erza se cruzó de brazos y miró hacia otro lado. No secuestré a Natsu, simplemente me estaba asegurando de que estuviera bien. No quería dejarlo para que alguien pudiera explotarlo en su situación de indefensión. Reza se defendió. Sí. Kana dijo a su lado y tú estando ahorcajadas sobre él. Esta mañana no estabas explotando nada. Erza se estremeció cuando Kana terminó. ¿Qué demonios Erza? Mira y Luki gritaron. Yo simplemente lo mantenía caliente. Dijo Erza con el rostro enrojecido por la vergüenza. Sí, y todos sabemos que la mejor manera de calentar las cosas es frotarlas unas contra otras. Kana dijo casualmente mientras pasaba junto a las mujeres. Mientras tanto, Natsu había caminado hacia la barra dejando a las mujeres al frente para tener su propia pelea. Mientras se sentaba, Kinana se acercó a él. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte con Natsu? Preguntó cortesmente. ¿Puedes evitar que me maten hoy? Natsu preguntó señalando hacia el grupo de mujeres en la puerta, lo que provocó que Kinana se riera. Haré mi mejor esfuerzo Natsu. Ella sonrió. ¿Hay algo que quieras beber? Natsu dejó escapar un gemido mientras golpeaba la barra con la cabeza. Sí, dame un poco de whisky, necesito algo que me calme. Kinana solo asintió lo tendré listo. Ella sonrió mientras se alejaba. Natsu observó mientras ella se alejaba, sus ojos desviándose hacia sus grandes caderas. Sus ojos se convirtieron en rendijas porque no podía apartarse. Por suerte para él, de repente una bola de pelo azul aterrizó frente a Natsu y cortó su línea de visión hacia la figura que se alejaba de Kinana. Natsu. Date prisa y conviértete en un pez. Feliz se quejó. Feliz, Natsu dijo en voz baja mientras su cabello cubría sus ojos. ¿Sí? Api dijo sonriendo alegremente a Natsu. Oh. Casi me matas ayer. Natsu espetó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Solo para ser un pez, ¿por qué hiciste eso, Api? Natsu preguntó mientras su voz temblaba al recordar la traición de Api. Api miró a Natsu durante unos largos segundos. Mirando desde su mirada traicionada hasta sus ojos llorosos y labios temblorosos. ¿Sí? Dijo de nuevo alegremente antes de irse volando. Feliz triador. Natsu gritó mientras Api volaba hacia el frente del gremio, mientras se acercaba, las puertas se abrieron para revelar a Wendy y Carla regresando de su misión. Wendy. Charla. Api gritó mientras aterrizaba al lado del excedente de pelo blanco. Feliz. Wendy saludó con una sonrisa mientras Charla simplemente lo ignoraba. Ambos se lo han estado perdiendo. Api dijo alegremente llamando la atención de los dos. ¿Perdiendote qué, Api? Wendy preguntó con curiosidad. Bueno, ya que Lucky es malvada aún oye. Se escuchó detrás de él cuando cierta rubia escuchó su comentario Natsu tuvo que beber esta super poción. Dijo abriendo los brazos para mostrar cuán super era la super poción. Así que ahora se vuelve loco todas las mañanas a las 10 y luego todo el gremio se vuelve loco después de que él lo haga. Api dijo con una gran sonrisa. ¿Se vuelven locos? Wendy preguntó preocupada. Wendy, deberíamos regresar a casa antes de que los hooligans cometan otro de sus ataques. Charla dijo mientras comenzaba a sacar a Wendy por las puertas. Espera Charla, si es una poción que hace que Natsu se vuelva loco tal vez pueda ayudar. Wendy dijo luchando contra Charla. Tonterías, pasas demasiado tiempo con esta gente incivilizada. Charla respondió. ¿Sí? Api aplaudió y quizás no quieras llamarte Natsu, Wendy. Api dijo al recibir una mirada preocupada de Wendy todas las demás chicas que pasan junto a él se vuelven super locas. Wendy mira a Api confundida. ¿Qué haces? Por la última vez Natsu y yo dormimos juntos pero no hicimos nada. Los ojos de Wendy se agrandaron cuando comenzó a sonrojarse. Eh Erza. Chilló cuando la pelirroja se giró para ver a Wendy detrás de ella. Pido disculpas Wendy, no sabía que estabas allí. Me abstendré de usar un lenguaje tan grosero delante de ti. Erza dijo con una reverencia. Bueno, Erza, entonces creo que es justo que yo cuide de Natsu esta noche. Mira dijo al otro lado de Erza. Wendy vio como Erza se tensaba y se daba vuelta. Sin embargo, no podía oír lo que decía cuando sintió las patas de Charla cubriendo sus oídos. Después de unos minutos en los que Kana, Lucky e incluso Kinana se unieron a Erza y Mira en su pelea de gritos, Charla finalmente apartó sus patas mientras el grupo de mujeres se alejaba. Entiendo lo que quieres decir con volverte loco, Api. Charla se estremeció al sentir como si sus oídos estuvieran contaminados por lo que el grupo de mujeres había dicho. Sí. Api dijo mientras su estado de ánimo se oscurecía todo es por la poción, la poción, murmuró mientras estaba envuelto en un aura oscura. Wendy y Charla lo miraron preocupadas cuando el gato azul de repente se giró y comenzó a acechar hacia un rincón aleatorio del gremio. La poción puede hacer cualquier cosa. Gritó de repente antes de desaparecer entre la multitud. W. 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 Wendy deberíamos irnos. Dijo Charla mientras comenzaba a empujar a Wendy hacia la salida. Pero Charla tenemos que él, Wendy fue interrumpida por el repentino repique de la campana de la torre del reloj. Todo el gremio quedó en silencio. No, Wendy, tenemos que irnos, dijo Charla hasta que se detuvo al ver a Api frente a Wendy, parada entre ellos y la puerta. Feliz, ¿cómo llegaste frente a nosotros? Pensé que ya, ya empezó. Api gritó de repente causando que Charla gritara y saltara asustada sobre la cabeza de Wendy la poción ha comenzado. Gritó mientras caía de rodillas. Todos somos doro, Api hizo una pausa mientras olfateaba. Oh mira, quiero un pescado. Gritó volviendo a la normalidad mientras volaba hacia la multitud. C niño. Charla tartamudeó. Corre a casa y haz las maletas, te daré algo de tiempo. Nos vemos en la estación de tren en 10 minutos, si no estoy allí, continúa sin mí. Charla dijo mientras empezaba a empujar a Wendy hacia las puertas aún más fuerte. Sin embargo, antes de que Wendy pudiera responder, se escuchó una explosión repentina cerca del bar del gremio. La cabeza de Wendy se giró en esa dirección mientras su pensamiento se dirigía hacia su responsabilidad de ser la sanadora del gremio. Vio una nube de humo que rodeaba varios de los taburetes al final de la barra. Sus ojos se abrieron cuando recordó a quien vio sentado allí hace solo unos momentos. No. Gritó mientras pasaba a charla y corría entre la multitud, sus ojos comenzaron a llorar cuando llegó a la peor conclusión Natsu. Gritó mientras llegaba al final de la multitud y saltaba al humo. Ella esperaba lo peor y voló hacia el humo que dejó la explosión. Sin embargo, no esperaba golpear algo increíblemente suave. Escuchó un suave gruñido por el impacto cuando ella y lo que sea que golpeó aterrizó en el suelo. Entrecerró los ojos antes de abrirlos, la nube de humo comenzaba a disiparse a medida que el mundo a su alrededor comenzaba a volverse más visible. Primero notó la sensación de una piel extremadamente suave a lo largo de sus manos y mejillas. Después de eso comenzó a notar el color ligeramente bronceado que llenaba su visión. Cuando levantó la cabeza empezó a ver más. Como los dos grandes montículos apenas cubiertos por los lados de un chaleco negro con ribetes dorados justo frente a ella. Mientras miraba más hacia arriba, pudo distinguir el color rosa mientras miraba hacia donde debería estar la cabeza en el cuerpo. Natsu. Ella preguntó. Erza tosió mientras alejaba el humo frente a ella Wendy. Natsu. Gritó cuando el humo comenzó a disiparse. Mientras lo hacía, su mandíbula junto con la de todos los demás del gremio cayó al suelo al ver la escena frente a ellos. Allí estaba Wendy sentada ahorcajada sobre una mujer de cabello rosa bastante tetona que vestía ropa de Natsu. Ambas manos de Wendy estaban tocando el pecho de la mujer. La mujer de cabello rosa dejó escapar un suave gemido cuando abrió los ojos para ver el rostro increíblemente rojo de Wendy mirándola. Se sentó mientras Wendy se quedaba congelada, con las manos todavía atrapadas en el pecho de la mujer. ¿Qué diablos Wendy? Ella gimió. No grites mi nombre y luego choques contra mí de esa manera. Ella gimió de nuevo mientras se frotaba la cabeza. NNN Natsu. Wendy tartamudeó mientras se sentaba en el regazo de la mujer de cabello rosado. La mujer de cabello rosa miró hacia Wendy. Sí, Wendy. Oh Dios mío, se convirtió en niña. Ja 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 ja. Y de repente se echó a reír entre la multitud que rodeaba a las dos mujeres. Esto se pone mejor y mejor. Gritó mientras tenía que apoyarse contra un pilar para apoyarse. Natsu le dio una mirada inquisitiva antes de mirar su pecho para ver donde Wendy todavía tenía sus manos descansando. La chica de cabello azul dejó escapar un chillido de vergüenza mientras rápidamente retraía sus manos dejando caer el busto de Natsu y el chaleco abriéndose por un segundo. El resultado fue una ola masiva de hemorragias nasales que surgieron de la población masculina del gremio. Incluso Gray detuvo su risa cuando un pequeño chorro de sangre comenzó a correr, sin embargo, nunca lo admitiría. Natsu extendió la mano y agarró ambos senos antes de apretarlos ligeramente y mover cada uno, sin ayudar con la cantidad de sangre que actualmente se estaba escapando de los cerebros de la población masculina debido al pequeño espectáculo. Sabes, ni siquiera estoy enojado por esto. Natsu se encogió de hombros y dio unos cuantos apretones más experimentales. Nenatsu. Al menos cúbrete un poco. Luke chilló cuando fue la primera en salir de su sorpresa. Natsu dejó escapar un suspiro mientras estiraba la mano y agarraba su bufanda antes de envolverla alrededor de su pecho. ¿Feliz ahora Luke? Preguntó después de que su cofre estuviera ahora bien escondido. Se puso de pie mientras Wendy rápidamente se apartaba de ella. Natsu rápidamente agarró sus pantalones mientras se levantaba, no queriendo revelar todo por completo a todos. Se apretó el cinturón para asegurarse de que sus pantalones no se cayeran de su figura ahora más esbelta. Ahora que Natsu estaba de pie, todos tuvieron una visión completa de exactamente cuánto se había transformado. Natsu. Sus anchos hombros ahora eran mucho más estrechos. El espacio donde se separaba su chaleco, que usualmente mostraba su impresionante abdomen, ahora mostraba un estómago muy tonificado y suave que combinaba con el de Erza. Natsu ahora también era unos centímetros más bajo, sus caderas tenían más forma de lágrima. Donde su rostro solía parecer más masculino ahora tenía un toque femenino, pero aún parecía ligeramente animal con su mandíbula definida y ojos rasgados. Su cabello caía hasta la mitad de su espalda en su todavía rosado estilo puntiagudo. Maldición. Dijo Kana interrumpiendo el silencio mientras caminaba hacia adelante, bueno, al menos tu paquete se transfirió muy bien. Ella sonrió mientras agarraba uno de los pechos de Natsu. Kana. Mira gritó mientras alejaba su mano de Natsu, quien solo miró hacia abajo mientras la mano se aban. No puedes simplemente agarrar el pecho de Natsu así. Gritó Mira, sintiéndose rara por tener que decir esa combinación de palabras. Tomaré eso de vuelta. Natsu de repente habló llamando la atención de sus compañeros de gremio. Todos miraron hacia él y sus ojos se agrandaron ante lo que vieron. Los ojos de Natsu estaban entrecerrados cuando su cabello comenzó a brillar ligeramente. El gremio pudo sentir el repentino aumento en su producción de energía mágica. Este fue un momento realmente malo para este. Natsu dijo con un tono tenso en su voz mientras sus ojos se centraban en su objetivo. Kinana y el resto del gremio miraron hacia Natsu con una mirada cuestionable que haces, sin embargo, no pudo terminar la frase porque de repente la empujaron fuera de su camino. Un repentino y profundo gruñido silenció al gremio una vez más cuando las cabezas de todos se dirigieron a la fuente. Todos dieron miradas inquisitivas cuando vieron a Gage el dar un paso adelante. Una buena cantidad de poder mágico salía del cazador de dragones mientras se dirigía hacia la barra. Sus ojos también tienen forma de rendijas en lugar de su apariencia habitual. Oh, no. Wendy chilló mientras se paraba frente a Natsu y miraba hacia Gage el. Jeje Gage el, este sigue siendo Natsu. Dijo agitando sus manos frente a ella. Wendy, ¿qué está pasando? Preguntó Erza con curiosidad mientras observaba el encuentro entre los tres cazadores de dragones, le habría preguntado a Natsu pero por la forma en que su cuerpo estaba tenso y su atención preocupada dudaba que obtuviera una respuesta. Wendy se volvió hacia Erza y comenzó a sudar un poco. Ve bueno, verás, es una cosa de matar dragones. Wendy tartamudeó mientras aún mantenía sus ojos en Gage el mientras él se acercaba lentamente. ¿Qué es? Erza presionó al notar por la forma en que la chica azul se movía que algo andaba mal. Gage el detente. Wendy gritó ignorando a Erza pero su voz fue ignorada. Se giró rápidamente hacia Natsu antes de que su rostro se sonrojara. L lo siento por esto Natsu. Ella chilló antes de saltar y rodear su cuello con sus brazos y presionar sus labios contra los de él. El gremio solo pudo mirar con los ojos muy abiertos lo que vieron. Algunos miembros más de la población masculina comienzan a sangrar por la nariz una vez más en la escena, porque quiero decir, es poco honesto aquí. Sin embargo, Gage el se detuvo en seco cuando sus ojos volvieron a la normalidad, dejó escapar una fuerte bocaneada de aire mientras miraba a su alrededor confundido por donde estaba hasta que vio a Wendy alejarse de Natsu y envolver sus brazos alrededor de la pierna de la mujer de cabello rosado. Los ojos de Natsu también volvieron a la normalidad cuando Wendy se alejó. Miró hacia abajo para ver a Wendy rodear su pierna con sus brazos antes de mirar hacia arriba y ver a Gage el recuperarse. Ella sonrió mientras ponía una mano sobre la cabeza de Wendy. Bien pensado, Wendy. Natsu elogió mientras jugueteaba con el cabello de la chica. Si no estuvieras aquí, eso podría haber terminado mal. Natsu se rió nerviosamente. Maldita sea salamandra. Gage el gruño ahora, precisamente, decides dejarte crecer algunas tetas. Gritó enojado eso arruina todo el plan, imperio. Suficiente. Gritó Erza cansada de ser ignorada y ahora sin saber qué diablos estaba pasando Natsu, Gage el Wendy. Explícate. Ordena mientras los tres saltan y se abrazan asustados. Cuando Natsu y Gage el notaron la posición del otro, rápidamente se alejaron de un salto como si estuvieran quemados. Bueno, ya ves. Wendy dijo mientras jugueteaba con sus dedos. Bastardo. Gage el le gruñó a Natsu. A mí. Natsu dijo en el típico estilo femenino. No me culpes por esto. Será mejor que aprendas a controlarte, así que ayúdame, le golpeé ese culo. Natsu dijo mientras se giraba hacia un lado, cruzando los brazos debajo del busto. Ja 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 mierda, está completamente actuando como una mujer. Gray se ahogó mientras comenzaba a reírse de nuevo. Gris cállate. Gritó Erza mientras sus ojos eran reemplazados por círculos rojos de muerte. Luego se volvió hacia Wendy asustando a la niña. Ahora, dijo mientras él inclinaba la cabeza con movimientos bruscos, continúa Wendy. Ve bueno, es temporada de apareamiento de dragones. La pequeña niña tartamudeó mientras Gage el y Natsu se alejaban el uno del otro, sus mejillas tenían un tinte rosado. Wendy miró hacia arriba y vio a todo el gremio con los ojos muy abiertos y en shock. Pensando que esto se debía a que ellos no entendían, rápidamente decidió explicar. Ya que somos cazadores de dragones, tenemos que pasar por eso también. Añadió rápidamente ya que aún no tengo la edad suficiente, aunque no la tengo hizo un gesto hacia Natsu y Gage el aunque lo son, así que sus cuerpos se vuelven locos en esta época del año. Y desde que comenzamos a parecernos más a dragones. Y la forma en que los dragones encuentran pareja es cuando el macho se enfrenta a la hembra, luchan un rato y la hembra decide si es digno o no. Es por eso que Gage el comenzó a acercarse a Natsu. Wendy hizo una pausa para respirar mientras lo decía todo lo más rápido que podía. Los ocupantes del gremio inmediatamente cambiaron su vista hacia los dos cazadores de dragones que ahora se estaban sonrojando mucho debido a la vergüenza. Entonces, desde algún lugar en la parte trasera del grupo, una voz de repente gritó, la de Gaija. Gai. Callate. Gritaron tanto Natsu como Gage el al mismo tiempo. Pero cuando un dragón macho y una hembra se juntan, pierden el control de sus cuerpos y no pueden controlar lo que hacen. Solo hacen lo que su cuerpo les dice que hagan, sus instintos les dicen si el macho es digno de no hacerlo. Wendy dijo a través de los pantalones. Explica esa parte primero. Natsu y Gage le gritaron a Wendy. Sin embargo, tan pronto como cerraron la boca, Gage el fue enviado volando hacia el otro extremo del gremio y se estrelló contra el pilar. El gremio miró hacia el lugar donde aterrizó Gage el antes de girarse lentamente solo para ver a Wendy envuelta en los brazos de Natsu. El gusto de Natsu descansaba sobre la cabeza de Wendy mientras la propia Natsu gruñía, con los ojos entrecerrados. Y cuando besé a Natsu, Wendy se sonrojó cuando el recuerdo volvió a reproducirse. Simbolizaba que yo era su hija, por lo que Natsu y Gage el pudieron retomar el control. Cuando Natsu relajó su agarre y sus ojos volvieron a la normalidad. Y los dragones son realmente protectores con sus crías, así que tan pronto como ella siente una amenaza, los instintos femeninos de Natsu se activarán. Wendy terminó. Maldición. Gray dijo en voz alta mientras él y el resto del gremio observaban a Gage el salir torpemente de la pila de escombros. Wow Wendy, es increíble que sepas tanto, Gray no terminó su oración cuando fue enviado a través del gremio hacia Gage el mientras ambos se estrellaban bajo otra pila de escombros. Nastu. Wendy lloró mientras Natsu retrocedía con una sonrisa. Gray no era una amenaza. ¿Por qué lo atacaste, estaba siendo amable? Wendy preguntó confundida. Natsu simplemente se giró y se encogió de hombros. Me estaba cabeando. Mientras tanto, Gray lentamente sacó su cabeza de los escombros. Maldita sea. Tosió y miró a Gage el que apenas estaba consciente. Natsu debe estar en su periodo. Él se rió entre dientes. Los ojos de Gage el se agrandaron instantáneamente. Oh, mierda, no acabas de, se detuvo cuando una sombra se cernió sobre él y Gray. El dúo tragó saliva mientras lentamente se giraban para ver a una mujer de cabello rosa llameante al final de la pila de escombros. ¿Te importaría repetir eso? Natsu se rió entre dientes mientras hacía crujir sus nudillos. Regla número uno de la cultura dragón. Wendy habló mientras Natsu descendía hacia los dos hombres que lloraban. Nunca cabrees a una mamá dragón. Wendy tragó saliva mientras cerraba los ojos y se tapaba los oídos para no ver ni oír lo que estaba a punto de suceder. La ciudad de Magnolia tomaría en serio esa regla mientras los gritos de dos jóvenes quedaron grabados en sus mentes. Natsu finalmente reapareció del pozo que había creado usando los cuerpos de Gage el y Gray para cavarlo. Rápidamente levantó a Wendy antes de sentarse en una mesa y colocar al cazador de dragones más joven en su regazo. Mientras tanto, Wendy se sonrojó todo el tiempo por estar en el brazo de Natsu, sin embargo, debido al hoyo oscuro en la esquina que parece estar salpicado con pintura roja, decidió no estar en desacuerdo con ninguna idea que Natsu tuviera. Sin embargo, todo el gremio todavía tenía los ojos muy abiertos mientras miraban hacia su pozo, los gemidos de Gage el y Gray cesaron hace mucho tiempo. Estaban más preocupados por la bomba de tiempo que actualmente tenía en sus brazos a uno de los miembros más jóvenes del gremio. Sin embargo, el primero en moverse sorprendió a todos. Levy comenzó a dar unos pasos vacilantes hacia el final del pozo. Un grito ahogado llamó la atención de todos mientras miraban a Luqui. ¿Qué pasa Lucía? Kinana preguntó apenas en un susurro. Llevi y Gage el. Dijo Luqui temblorosamente cuando el gremio comenzó a entender y vio a las mujeres subir al pozo. Ella me dijo que ese ese le gustaba hola, Gage el, implícito. Llegó el fuerte grito de Levy desde el pozo haciendo que todos saltaran en shock. A Natsu le crecen algunas tetas en un minuto y de repente estás sobre él. Viene xxxxxxcuseeme por no tener el estante más grande en Fairy Tail, cerdo. Todos comenzaron a sudar cuando el sonido de Gage el siendo pateado comenzó a hacer eco desde el pozo. ¿Qué fue eso Luqui? Preguntó Kana. Luqui dejó escapar un suspiro olvídalo. Dijo mientras iba a sentarse junto a Natsu y Wendy. Erza y Kana se unieron a ella poco después. N ni siquiera sé qué decir. Macao habló mientras el resto del gremio asentía entendiendo lo que quería decir. Cualquier cosa. La voz de Api tronó mientras salía del pozo, nadie sabía cómo llegó allí. Las pociones son capaces de cualquier cosa. Gritó de nuevo mientras se arrodillaba. El gremio observó la actuación de Api con una mirada inquieta. Cualquier cosa, vino una voz suave desde otra dirección llamando la atención del gremio cuando se dieron vuelta solo para ver a Charla sentada en un rincón sosteniendo sus rodillas y balanceándose hacia adelante y hacia atrás murmurando pociones, cualquier cosa, loca, pociones, o, mierda, no charla también. Max gritó mientras miraba a Charla y luego se volvió hacia Api, solo para ver al gato azul a centímetros de su cara, haciéndolo saltar hacia atrás y caer en estado de shock. W.A.S.F.G.R.A.F.G., tartamudeó. Api lo miró cualquiera, dijo que mientras extendía su brazo hacia atrás, los miembros del gremio comenzaron a agarrarse entre sí sin entender lo que estaba haciendo este demonio. Api retiró la mano y la deslizó en su bolso. Cualquier, pescado, gritó volviendo a ser alegre mientras sacaba un salmón grande de su bolso. Charla quieres un pescado? Gritó con una sonrisa mientras volaba sobre las cabezas de los miembros del gremio, varios de los cuales se desmayaron, antes de aterrizar frente a Charla con su pez. Pez. Charla dijo mientras dejaba de balancearse y miraba a Api. Extendió la mano lentamente y agarró el pescado. Sí, pescado. Murmuró mientras comenzaba a mordisquear el extremo. Sí, Charla se tomó mi pescado. Api gritó triunfalmente. Y así terminó el cuarto día del pandemonio de pociones de Natsu con todos dos viajes al hospital y un espacio extra grande que le estaba dando a la cariñosa madre dragón y su hija. Sin embargo, por alguna razón, Wendy tuvo la sensación de que de repente se convirtió en la enemiga pública número uno.